Música Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante Ya que mi espíritu sabe hasta que Dios te lleve a ti Ya que mi espíritu sabe hasta que Dios te lleve a ti Levántame, levántame Ya que mi alma te alabe, ya que mi alma te alabe Ya que mi alma te alabe, ya que mi alma te alabe Ya que mi alma te alabe, ya que mi alma te alabe ¡Esto es un plazo bueno! Música Música Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante Ya que mi alma te alabe, ya que mi alma te alabe Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante Ya que mi alma te alabe, ya que mi alma te alabe Ya que mi alma te alabe, ya que mi boca te cante ¡Suscríbete al canal! 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 El día le dijo al liceo, no sabes lo que has pedido, dirás que se vivirá, el manto te quedará. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para cruzar el colar. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para cruzar el colar. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para cruzar el colar. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para cruzar el colar. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para cruzar el colar. Carro de Israel y su gente de a caballo, el manto nos ha quedado para cruzar el colar. Y gózate también, dale un lunes.